El Instituto Nacional de Salud recomienda el consumo de frutas variadas que contienen vitaminas y minerales. El nutricionista Antonio Castillo aconseja para estas fiestas cambiar el licor por un vaso de jugo sin azúcar. Un vaso de jugo de frutas, por ejemplo un jugo de piña, te aporta más o menos 54 calorías. Si tú tomas un jugo de frutas industrializado de piña, de la misma cantidad, te aporta 140 calorías. O sea, te aporta mucho más calorías, pero esas calorías son provenientes del azúcar que se ha incorporado. Entonces en un vaso de un jugo industrializado estamos tomando aproximadamente unos 30 gramos de azúcar. Ahora se recomienda que los jugos se consuman sin azúcar. Lo recomendable es consumir frutas que contengan vitamina C, como cítricos, que le ayudará a mejorar el sistema inmunológico y a prevenir enfermedades. La naranja o algunos otros tipos de frutas, por ejemplo el kiwi, la papaya, por ejemplo, el camu camu, el agua y manto, que también son frutas que tienen un buen aporte de vitamina C, que nos favorecen a nuestro organismo para tanto la defensa del mismo como para la eliminación de toxinas, como para buena hidratación y para la prevención de algunas enfermedades de carácter crónico o degenerativo, como puede ser problemas de diabetes, colesterol, hipertensión, problemas cardiovasculares, sobrepeso, obesidad. Según los estudios realizados, los peruanos, a pesar de ser productores de diversas frutas, consumimos poco, por lo que recomiendan consumir hasta 5 raciones entre frutas y verduras. Y si hablamos solamente de verduras, no llegamos ni a una, creo, en el consumo a nivel de Perú. Entonces, lo que estamos justamente nosotros es promocionando e estimulando el consumo de las frutas para obtener obviamente todos los beneficios que estamos convencionando en este momento.